Luego de la decisión de Conatel de sacar de las cableras nacionales al canal estadounidense CNN, el periodista venezolano Vladimir Villegas realizó una peculiar editorial antes de comenzar la transmisión de su programa. Quiero hacer un comentario de mi más absoluta responsabilidad individual frente a las decisiones comunicacionales que el país conoce. El silencio habla cuando las palabras no pueden. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Recordemos que Villegas es hermano del actual ministro de Telecomunicaciones e Información, Ernesto Villegas, quien acusó a CNN de crear una contraofensiva informativa con campañas mediáticas. Desde nuestra plataforma multimedia, Jay Maritilinares, Notiminuto.